Dímelo mi gente, dímelo corillo Mira hoy venimos con otro videito Titulado JC Vende pastelitos Tenemos la musiquita de fondo Que no se de donde carajo viene Creo que viene el carrusel ese que esta ahí Y ese panda Pero nada chicos Gracias, gracias a todos por el apoyo Mira si no estas con suscribido Estamos intentando llegar a los 10.000 suscriptores De verdad que significaría mucho De verdad que se suscribieran si no están suscritos Y Dejen su manita arriba Dejen su comentario, díganme que les parece De verdad que muchas gracias Gracias a todos Así que vamos a empezar el video Ok Ya no me puedo mover Que se supone que yo haga ahora Hello Ay ¿Eres esta cabrona? No, yo no soy ninguna mami No 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 Si me pudiera parar Te zumbo por la ventana ¿Quién viene por mí? Chue vete pa'l carajo Uy Nopet 누구 tan grano What the hell Something really bright ¿Qué es realmente más grano? No 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 Tengo la internet Ahora Ok Creepy Hey Vuelas Carte en puta de que va hablando asi vamos a cargar las baterías mira que cabrón te veo la mano cabrón te veo te crees que no te vi ah no vas a entrar a mi cuarto asi porque si mira mira cabrón te cojo te pico un dedo coño hey si entras pa'ca te muerdo el huevo cabrón este cabrón esta intentando no seas pendejo 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 que no te veo que no te veo no te escucho si te pones fresco papi no seas pendejo no seas pendejo loco no 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 eso es mi batería dónde estás mira diablo para mí ese es el el demonio o algo así loco Tiene las manos rojas Cabrón patito ese No duerme Parece que no duerme Escúchalo Mira Te escucho Pendejo Carga las baterías Capitito Son bate papi Que estoy ready Tengo batería llena Tírate papi Que es la que hay Zúmbate No loco Tú estás cagado Tú lo que estás es cagado ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Se fue la luz Pues eso estamos en Puerto Rico Se fue la luz Para el carajo Mira el cabrón Venía por ahí No lo escuché ¡Eh! 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 Ya se está acabando ¡Mira! ¡Ahora está en el cruce! Dime dónde estás Que yo no te voy a buscar Dime dónde estás ¡Yo no te voy a buscar! 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos Dime dónde estás Yo no te voy a buscar Ya ¡Uy! Noche de tres ¡Mira! ¡Ya está saliendo! ¡No, no, no! ¡Viene por la ventana! ¡Viene por la ventana! ¡Viene por la ventana! ¡La abrió! ¡Puñeta! ¡Me estoy quedando sin batería! ¡Ah, no! ¡Todavía tengo! ¡Mira! 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 ¡Qué feo! ¿Dónde estás? ¡Mírate aquí! Tengo que abrir la ventana que es la que está abierta ¡Mira! ¡Entró una hoja! ¡Qué cabrón! ¡Me dejó la ventana abierta! ¡Ahora está entrando hojas para acá adentro! ¡No! ¡No! ¡No vuelvas a hablar así! ¡No vuelvas a hablar así! ¡Cállate! ¡Ya se jodió la luz! ¡No vuelvas a abrirla ahí! ¡Porque te voy a picar la mano! ¡Te voy a picar la mano! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dáquela sebofeta que le voy a meter al Boogeyman este! ¡Tú sigues hablando por la madre que me parió que te voy a zumbar por la ventana para afuera! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Daja cáigalas rápido! ¡Dajame cáigalas rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ah! ¡Víralo! ¡Víralo! ¡No! no le di mal ella le di el botón que no era estás cogiendo mucha confianza papi tú tienes mucha confianza ya yo no te he dado ese tipo de confianza esa no es la que sigue entrando para que te judea para que te voy a meter una bufeta oh papá mis reflejos son de yakichan era te veo esa que pasó ahí uy es el pájaro mira ay 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 me quedan dos barras y no quiero cargarla mira cabrón que se se fue toda la luz no corre 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 que viene que viene que viene que viene mira cabrón te voy a joder te voy a joder dónde está míralo aquí mira cómo abre la puerta me quiere violar pero mira 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 sonata me estoy riendo Yo creo que me estoy riendo porque estoy bien cagado ¡Mira! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¿Dónde estás? Me queda una barra ¿Cuánto me queda? 20 segundos ¿Lo pasé? ¡Muchísima aleante, loco! ¿Cómo que es algo más? Lo escucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y ese perro? ¿Y ese perro? ¿Y ese perro? ¿El perro tiene caras retardado? ¿Qué hace el perro este? Noche 4 ¿El perro me va a defender? Díalo, apagó todas las luces el cabrón ¿Dónde estás perro? ¡Cállate! ¡Mira! ¿Cómo, cómo tú llegas acá? ¿Ese truco? ¡Uy! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! Ok, yo creo que... ¿Qué es eso? ¡Mira! 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 Yo con este cabrón me voy a dar un par de puños Ya tú vas a ver Sigue, sigue, sigue Sigue haciendo escalaciones en mi casa Cabrón Noche 5 Noche 5 ¡Mira cabrón no voy a... ¡Ey! No es para que te hagas preocuparte o algo, Mami Pero... Él está debajo de tu cama No creo que tu perro le gusta estar debajo de ahí No, tampoco ¡Ay cabrón! Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Me sacó los peos Es mucha tensión De verdad que había demasiada mucha tensión ¡Eh! Todavía no he empezado Estaba demasiada, demasiada mucha tensión Así que voy a dejar el videito aquí Espero que les haya gustado Déjenme saber los comentarios abajo No olviden dejar su manita arriba Y si no estás suscrito Suscríbete para más contenido ¡Se me cuida gente!